Hola parceritos y parceritas sean bienvenidos a un nuevo video en este canal Hemos llegado a la guarida secreta de la payasa asesina Tatis Ahora nos queda un largo camino por recorrer Tenemos que sacarle toda la información a esta payasa para que nos hable un poco más de los zombies Tenemos que averiguar que están tramando Y por otra parte también tenemos a número 19 encerrado en una habitación Para que podamos lograr que él sea nuevamente número 19 Una persona común y corriente Así que parcerito y parcerita te invito a que te quedes hasta el final del video Porque hemos llegado a una nueva etapa Así que quédate hasta el final, no olvides dejar tu like Y por cierto si eres nuevo o nueva y quieres pertenecer a esta grandiosa familia Lo único que debes de hacer es suscribirse y activar la campanita Así que inicio Tatis, esta vez vamos a hacer las cosas de otra manera Ya no va a haber violencia, ya no te voy a ahorcar, no te voy a golpear Pero necesito que me digas toda la verdad O si no, podemos volver a la violencia No, 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 no Se acerca el fin, se acerca el fin, se acerca el fin Parce, tengo mucho miedo ¿Cómo vas a sentir miedo, Calvo Tóxico, si has pasado por cosas peores? Y él es nuestro amigo Es parte de esta hermosa familia No podemos dejar que esto siga avanzando así Tenemos que entrar en su inconsciente Para poder sacarle esa voz que lo está controlando Así que por favor, pasa adelante, ¿sí? Mira, yo te voy a contar lo que sé Es lo único que sé Resulta que hay dos tipos Los mutantes, que son mucho más fuertes Y los zombies, que son más débiles Y los zombies, que son más débiles Y los zombies, que son así ¿Sí los has visto? En películas, obvio Obviamente Pero por qué ¿Por qué nos hiciste eso, Tati? Porque mira, hay una voz suprema Todavía no sé quién es No lo he podido descubrir Pero ellos me prometieron belleza Incluso me dijeron Que me podía convertir en una vida humana Y pues yo Traté de recompensarlo con esto Mira, con esta casa tan linda En este espacio tan bello Con esta cama tan grande Incluso te podrían hacer Yo sé que he enfrentado cosas peores Pero es que 19 está muy loco Y era mi mejor amigo Y tú sabes lo que se siente perder a un mejor amigo Ya que también era tu mejor amigo Además que esta casa es rara Desde que llegamos siento una vibra súper extraña Siento que me están observando Es súper frío Es súper frío Pero te tienes que adaptar No es nuestra casa Hay que entenderlo Es una nueva etapa Por decirlo así Tendremos que acostumbrarnos ¿De acuerdo? Y no hemos perdido todavía Número 19 Eso no lo vamos a permitir ¿De acuerdo? ¿Cómo que no lo hemos perdido? Mira nada más Cómo está actuando Estamos en un lugar 101% Seguro Aquí nadie va a llegar Nadie puede escucharnos ¿Qué carajos? ¿Con quién más estamos, Tatis? ¿Quién? Tengo miedo Suéltame ¿Quién vive en esta casa? Nadie más ¿Estás completamente segura? Te lo juro Incluso tengo miedo Tatiana ¿Dónde cubres? Chicos Él va a venir Él los va a asesinar ¡Van a morir! ¡Van a morir! ¿Qué? ¿Qué? No Uno que no está Se cayó Calma Ya Calma 19, por favor No nos dejes 19 19, por favor Escúchame bien Tú eres más fuerte Que esa voz 19 Por favor Tatis ¿Estás segura De que no vives Con nadie más? Sí, yo quiero que no hay nadie más Somos nosotros Dime la verdad Estamos en la casa De tus padres No De nadie ¿De tu novio? No, tampoco De tu amante Tampoco De papá Entonces, ¿qué son esos ruidos Que estamos escuchando, Tatiana? Yo no sé Esta casa me la encontré Estaba en completa sorpresa Y yo, mira Que la puse así de linda No, 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 no No, no, no Calma Tranquilidad ¿Está quieta? ¿Hola? ¿Qué puede ser el viento? No lo creo, niño Si la puerta Estaba cerrada Tierra la puerta Con mucho cuidado Con mucho cuidado Que algo tóxico De pronto Tatis Pues se me hace muy raro Que estén ocurriendo Este tipo de cosas Calma, calma Ven, ven, ven Ven conmigo Tranquilo, tranquilo Vamos, vamos Para afuera ¿Por qué nos pasa Tantas cosas? Maldición Leo Nos acaba de ocurrir Algo allá en la habitación Mientras que estábamos Con número 19 Las luces se apagaron Se cayeron cosas Y luego de eso La puerta estaba abierta Bueno, lo conté en desorden Pero es que Tenemos demasiado miedo Y el niño Casi sufre un paro cardíaco Tatis ¿Qué está sucediendo? ¿A dónde? ¿Quién los has traído? ¿Quién viene acá? ¿De quién es esta casa, Tatis? En serio Te lo juro Que no sé ¿Cómo Vamos a comprobar Esto? Las luces Calma Calma, chicos Tenemos que estar Más bien Unidos Como Un equipo Bueno, excepto Tatiana No, 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 no Calma Todos juntos ¿De acuerdo? ¡Otra! 19 19 19 ¿Por qué estoy amarrado? 19 ¿En serio eres tú? Pues sí ¿Quién más va a ser? Espera, calvo tóxico De pronto puede ser una trampa No sabemos ¿Quién demonios está Acá con nosotros? Cuéntenme Una bandita ¿Ves? Por favor Espera No veo nada Y este pañito 19 Calma Tenemos Que contarte Muchas cosas Pero antes que nada Tenemos que comprobar Que realmente Eres Tú Dime Algo que Solo Sepamos Nosotros Y nadie más Algo que Solo Sepamos Nosotros Y nadie más Ya te lo dije Dime ahora O seguirás Amarrado Por toda Una eternidad Ahora O seguirás Amarrado Por toda Una eternidad Ya te estoy diciendo Las cosas Que me estás pidiendo Que te diga ¿Quién eres? Soy yo ¿Quién es yo? Pues 19 Papurri ¿Quién tal me de una vez Esta maldita soca Y donde maldita seas estoy? Yo creo que si es 19 A ver Cuéntame un chiste Eh Había una vez Trus Creo que es 19 Pero esto está muy raro ¿Por qué de un momento A otro Volviste a ser tú? ¿Recuerdas algo? ¿Tienes algún Recuerdo? Sí ¿Cuál? Me duele mucho la cabeza Y recuerdo una voz Que Que me decía Que iba a venir pronto Y que nos iba a asesinar Y que Estaba muy cerca Y todo es culpa De Tatis Tatis No puedes dar un paso atrás ¿Mi culpa? Sí Tu culpa No es mi culpa Si lo está diciendo Número 19 Es por algo Así que por favor Habla con toda la verdad No podemos seguir avanzando Con tantas mentiras Es momento de que Tatiana Nos compruebe Su fidelidad ¿Les parece? Sí Matémosla No No la vamos a matar Si realmente Quieres que confiemos en ti Espera Antes de que lo digas Es mejor Que vayamos a un lugar Más iluminado Porque tengo miedo De que pase Otra vez Lo que hace unos minutos Estaba sucediendo Y por favor Lígren a Número 19 Porque Si te contara Lo que ha sucedido Estarías Orinado ¿Estás bien? No sé oír algo Bueno Ahora sí Suéltame Suéltalo ahí Calvo tóxico Y Leo Continúa Con lo que ibas a decir Ahora sí Tatis Nos vas a tener Que mostrar Tu identidad De acuerdo Chicos Lo haré Esta vez Les demostraré Mi fidelidad Que puedan confiar En mí Que me puedan creer Esta vez Sí será real Sin más mentiras Yo solo sé Que nada sé O bueno Eso lo decía Mi mamá Cuando yo le preguntaba Algo sobre el colegio Pero Espero que tu cara No sea horripilante Y me asustes Es momento De que se preparen Aquí no va a haber Ningún corte Esto no Es un clickbait Tatis Va a tener que mostrar Su rostro Para que nosotros Por fin Creamos en ella Muchas veces Nos decepcionó Y esta vez No nos vamos a dejar Mentir en la cara Así que Esperen El momento épico Se ha llegado El momento Más esperado De este canal Así que Por favor Quédense Y muy atentos Es momento De ver La identidad De Tatis De saber Quién se esconde Detrás De esa máscara Así que Por favor Tatis Muéstranos Tu identidad De acuerdo Hazlo Ahora Lo siento